¿Qué es lo que se hace para nosotros? ¿Qué es lo que nos parece que es la forma de trabajar en los temas que cada uno del departamento, fundamentalmente las zonas del departamento, creemos que pueden llegar a tener una incidencia nacional para que después se traslade en servicios al departamento. Y bueno, eso es lo que queremos hacer. En cada uno de los lugares de la zona del departamento, los vecinos y los dirigentes conocen de primera mano y eso es lo que queremos hacer, salir a recorrer para que ellos nos digan las cosas que entiendan que tenemos que llevar al departamento. Y obviamente que después un contacto directo con los dirigentes, porque nos parece que lo debemos hacer y obviamente eso trasladarlo después a la gente. Me parece que es la forma que nosotros tenemos. No digo que no se ha hecho anteriormente, nosotros queremos hacer y trabajar de esa manera, trabajar con los alcaldes, trabajar con los ediles. Nosotros hoy somos el representante, o vamos a ser el representante del partido nacional, de todo el partido nacional, independientemente de los sectores. Y bueno, queremos hacer un trabajo en conjunto que después se vea reflejado, por lo menos que después tengamos una presencia constante y a su vez dar la participación a los compañeros que pueden ejercer la diputación. Nosotros lo dijimos antes de la campaña electoral y lo reiteramos ahora. En libertad tenemos dos compañeros como Sergio Valverde y Jana Hernández que a medida que puedan ingresar a la Cámara de Representantes vamos a darle la posibilidad porque nos parece que primero que se lo tienen merecido porque ellos trabajaron tanto como nosotros para eso. Y bueno, de esa forma que algunas propuestas fundamentalmente de libertad las puedan presentar ellos y nosotros después seguiremos trabajando en ese tema, no que quede solamente en la idea y en la propuesta, sino trabajar en ese tema para que después puedan llegar las soluciones. Y nosotros estamos convencidos que es la forma de trabajar. Y vamos a tratar de hacerlo, obviamente vamos a tener también que tener el apoyo de los compañeros, de los dirigentes, pero nosotros vamos a tener una activa presencia en todo el departamento porque es nuestra forma de actuar y creemos que es lo que se debe hacer. ¿Entendés que con este resultado Faldero es el nuevo líder nacionalista en el departamento que quizás proyectándose a las municipales va a seguir esa posibilidad que se manejó de que Chiruño también sea candidato? Nosotros sabemos lo que vamos a hacer nosotros, que es que apoyar a José Luis porque no hemos cambiado en absoluto lo que dijimos en diciembre del año pasado y no hemos mantenido ahora. Hemos ido cumpliendo etapas y bueno, la gente sabe lo que vamos a apoyar, por quién vamos a trabajar y por qué lo hacemos. ¿Qué va a hacer el otro sector de partido? No lo sabemos, sí nos gustaría, y lo hemos dicho en varias oportunidades, que no hubiese una polarización o fundamentalmente un enfrentamiento entre sectores del partido que después, más allá de ganar, tenemos que trabajar juntos y a veces quedan heridas que son difíciles de sanar. Entonces nosotros sabemos dónde vamos a estar. En el grupo de la 404 sabemos por quién vamos a trabajar, que es José Luis Falero, qué van a hacer los demás, no lo sabemos. Pero bueno, en los próximos días supongo que alguna noticia al respecto se va a tener, pero nosotros no podemos hablar por los demás. Muchas gracias, y bueno, segunda experiencia en el Parlamento, la otra vez fue una suplencia, ahora bueno, ingresando como diputado. Sí, 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 la segunda vez, la otra vez estuvimos ahí alternando cuando fue Jorge Cháper diputado, bueno, hoy nos toca a nosotros esta responsabilidad, esperemos estar a la altura desde las circunstancias, vamos a trabajar muchísimo para eso. Y bueno, después el tiempo dirá si la gente después considera que hemos hecho las cosas bien o no, pero bueno, tenemos una gran expectativa, tenemos muchas ganas, y aparte nos fuimos preparando para esto. En algún momento nosotros pensábamos que nos podía tocar, que la gente, más que tocarnos, que la gente nos podía elegir, y hoy, bueno, obviamente, que como dije al principio, tenemos una gran satisfacción, pero también sabemos que tenemos una gran responsabilidad en el futuro de ser diputado de nuestro partido en el departamento. Gracias. 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 Gracias.